¿Quieres aprender a crear este increíble efecto de texto ondulado utilizando Filmora? ¿Sí? Entonces, ¡comencemos! Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto nuevo. Cuando lo tengan listo, deben elegir un fondo que van a utilizar para el video. En este caso, yo voy a utilizar uno de los colores muestra que ya vienen aquí directamente en el programa de Filmora. Como pueden ver, hay varios colores que ustedes pueden elegir. Yo casi siempre utilizo el color negro, pero para este ejemplo voy a utilizar este color lila. Entonces, simplemente lo arrastramos a nuestra línea del tiempo y nos debe quedar algo así. Después, tenemos que agregar nuestro título. Entonces, vámonos aquí a la parte de arriba donde dice títulos. Y aquí ustedes pueden elegir alguno de los títulos que ya vienen. Si tienen alguno favorito, aquí lo pueden seleccionar. A mí siempre me gusta utilizar el título predeterminado, que es este primero. Entonces, simplemente lo voy a arrastrar igual a mi línea del tiempo, que me quede exactamente ahí. Y le voy a dar doble clic para que se me abran los ajustes. Aquí en esta parte van a poder ustedes cambiar el texto. Simplemente lo voy a seleccionar. Lo voy a borrar. Y voy a poner algún texto de prueba. Ya que hayan agregado su texto, van a hacer las modificaciones que quieran. En mi caso, me gusta siempre que el texto quede centrado. Y ahora me voy a la parte de avanzado. Aquí es donde yo hago algunos ajustes más. Y lo primero que hago es cambiar la fuente. Entonces, selecciono aquí. Y voy a buscar la fuente que yo utilizo en mis videos. Que es esta que se llama Matesoul Maze Italic. Es esta. La selecciono. Y ahí me gusta que el texto quede un poquito más junto. Entonces, lo que hago es quitarle un poquito la separación. Así que me voy a esta parte. Y aquí voy disminuyendo hasta lograr el espaciado que me guste. Que no se vea tan separado. Entonces, me gusta más o menos ahí. Igual aquí ya podrían cambiar el color del texto. Vamos a probar algún otro. Me gusta, por ejemplo, este nada más. Y ya que ustedes pueden aplicar los efectos que quieran. Si quieren sombras. Si quieren bordes. Si quieren alguna animación. También lo pueden hacer. Ahí me gusta este de mecanografía. Es el que yo utilizo siempre en mis videos. Le doy doble clic. Y ya lo tenemos listo. Le damos ahora en OK. Y nuevamente le damos en OK. Ahora ya que han terminado de modificar todo su texto. Vamos a agregarle el efecto ondulado. Para eso nos tenemos que ir obviamente a efectos. Y aquí en el buscador van a poner la palabra agua. O en caso de que tengan el programa en inglés. Pues simplemente ponen también la palabra en inglés. Que sería water. Entonces aquí lo escriben. Y nos va a aparecer este primer efecto. Que es el que yo utilizo. Se llama simplemente agua. Lo vamos a arrastrar a nuestra línea del tiempo. Justo por encima de nuestro texto. Que podemos ver que el texto está aquí. El efecto de agua lo tenemos por encima. Y ya aquí se alcanza a ver que ya aplicó el efecto. Entonces vamos a darle play. Como pueden ver el efecto está demasiado intenso. Entonces tenemos que hacerle unas modificaciones. Así que le damos doble clic al efecto. Aquí donde dice realzar. Ustedes pueden ir modificando la intensidad. A mí no me gusta que sea tan intenso. Porque no sé si alcanzan a ver ahí como unos reflejos del agua. Y realmente eso no me gusta tanto. Entonces igual ustedes pueden ir probando. Yo más o menos siempre lo dejo en un 15%. Es a veces un poquito más. A veces un poquito menos. Pero esto es un estándar de lo que yo le pongo. Si yo le doy play. Aquí van a poder ver el cambio. Ya no se ven tanto los reflejos. Pero siento que se sigue moviendo demasiado rápido el texto. Entonces para eso es donde vamos a modificar la opción de los pasos. Aquí yo lo voy a disminuir. A veces lo dejo en un 4. O a veces en un 3. Entonces también ustedes prueben. Cómo les va a funcionar mejor. En este caso lo dejo en 4. Le damos play. Y como pueden ver. Pues ya está un poquito más lento. Ya el efecto se ve muy bonito. Y va a quedar perfecto para agregarlo a tus videos. Entonces ya le damos ok. Y ya tendríamos terminado nuestro texto. Ya podrían seguir ustedes editando su video. O simplemente exportar este texto. Ya saben. Simplemente tocamos aquí en este botoncito que dice exportar. En esta parte le cambiamos el nombre. Eligen la carpeta en la que lo quieren guardar. La resolución. Los fotogramas. Y tocamos el botoncito de exportar. Entonces ahora les voy a mostrar el resultado final. Si te gustó el video. No olvides darle like. Y déjame en los comentarios. Qué más te gustaría aprender a hacer con Filmora. Voy a estar respondiendo. Y dándole corazón a todas las personas que comenten. Nos vemos en la próxima.